Porque el peso es todo, el peso son los órganos, son los huesos, son las, este, la materia fecal, es sangre, es agua, es músculo, es piel, es cabello, uñas, todo, es una englobación de todo, entonces, por ejemplo, a mí me interesa saber tu porcentaje de grasa, tu porcentaje de músculo y extrapolado a kilos y hasta ahí porque es lo que a mí me interesa, pero hay nutriólogos que tal vez le interese el músculo, si son pacientes geriátricos que son los viejitos, tal vez le interese la cantidad de agua que tiene, si son pacientes con problemas renales, o sea, depende del tratamiento, porque, por ejemplo, a mí que me interesa tu porcentaje de agua, si estás sano, si estás bien y si tienes un ciclo normal, o sea, mejor me enfoco a lo que me interesa, pero las personas sí deberían de, de que dejar de sacarse ese chip, de que, oye, yo mido unos 70 y tengo que pesar 70 kilos, no, y eso ya no funciona, Ya no, ya no hacemos eso aquí Y también, ¿cómo, cómo tomas tú las, los, o sea, cuáles son los factores que tú anotas para establecer una dieta? Una dieta Ajá, o hay algo por defecto Mira, yo englobo lo que es el peso, una serie de pliegues cutáneos que son unos pequeños pellizcos así que te dan ciertos puntos del cuerpo, que hay una certificación para eso que se llama ISAC, que es una organización mundial que le imparten, cuando tú llegas a un cierto nivel te haces capacitador, entonces ya te, ya enseñas la certificación Y hay niveles 1, 2 y 3 creo, creo que en el 3 ya puedes, y, y esa es la que te, te enseña, pero ahorita la carrera en nutrición ya te la enseña Ok Ya te enseña el ISAC, pero no, no sale certificado Y ya con esas, con esas medidas, ¿qué es lo que tú decides hacer a la hora de impartir la dieta? O sea, ¿qué le mentes? Los vacías en fórmulas, que es mentira que nutrición no tiene matemáticas, nutrición tiene muchísimas matemáticas, no, no se compara Pues es el cuerpo humano, o sea No se, no se compara con una ingeniería o algo, pero si hay muchas matemáticas le tienes que echar mucha cabeza Tienes que hacer, tienes que tener más razonamiento matemático De que ok, necesito este dato, pues una regla de 3 O ok, necesito extrapolar de porcentaje a kilos, pues me aviento una regla de 3 O cosas así, o, y lo mismo con las calorías y todo Gracias a Dios hay programas, que nosotros hacemos en Excel, bendito Excel Sí, imagínate, aprendo en Excel, les va a servir la vida Sí, uy, sí A todos, a todos Sí, sí Entonces, yo vacío todo en un programa, que son circunferencias, esas yo las uso para llevar un control de cambio en mi paciente De que, oye, ¿sabes qué? Ahora bajaste el abdomen, ahora bajaste la cintura Uso los pliegues para saber el porcentaje de grasa más exacto, porque hay básculas que no los miden, pero no es tan exacto Apenas que sea un in body, pero esas te conectan de todo el cuerpo Ok Y el peso, porque en el peso, con la misma regla de 3 se saca todos los índices Y, este, los cambios, güey De que, ah, ahora bajaste 3 kilos de músculo Ah, ahora subiste 800 gramos de músculo Ah, ahora perdiste 3 kilos de grasa Y en porcentaje es esto O sea, le doy los datos Y, este, en línea es más visual Con fotos Sí, sí, me imagino Ajá, de que, ah, ok, mira, en esta foto anda más hinchado A estar estresado Ah, en esta foto me está reteniendo más líquidos O, ah, mira, en esta foto subió más de esta parte O, sí, va bajando bien, ¿sí me entiendes? O, ya se estancó, hay que ajustar más la dieta O sea, cosas así Y, pues, también la clínica, güey Los mexicanos No sé si los latinoamericanos, la verdad Pero los mexicanos estamos muy acostumbrados A platicar primero con el paciente Se sospecha algo y se da el tratamiento y las pruebas que necesitas En Estados Unidos, no, güey En Estados Unidos tú llegas y date todas las pruebas existentes acá Ajá Necesito hasta una prueba de alergias Sí Y por eso cuesta tanto, ¿no? Y tienes roto un brazo, ¿no? Sí Te sales hasta peor de lo que tú creías que entrabas Y luego ya miran todos los estudios Y, ah, no tienes nada, fíjate Son 15 mil dólares Sí, o sea, qué pedo Sí, güey No, y acá no Es de que tú sabes que puedes atender a mucha gente de escasos recursos, güey Sí, sí Gente que trabaja en el campo En el campo, en fábricas Y, güey, ¿sabes qué? Te estoy dudando de que tengas anemia ¿Por qué no vas si te haces una biometriomática? Y ya tienes, no, pues ve con tu doctor Para que te recete lo que te vaya a recetar El tratamiento que él decida Y yo te apoyo en la nutrición Y en cierto tiempo hacemos otra Y tomamos riendas de que, ok, si ya se te estabilizó la anemia Primero, porque para eso, güey Tú tienes que ver si fue anemia por alimentación O si hay algo secundario que lo está generando Como una hemorragia interna, güey Una úlcera Hay cáncer también que te genera hemorragia Este, problemas de ovarios, güey Quistes ováricos, sangrados internos, todo, güey Entonces, si no hay nada Y es la alimentación Pues se corrige, güey Y se trata de educar al paciente, güey Para que no caigan esos malos hábitos que le generaron la anemia Y que tienes que O sea, a la hora de De tu recetar Bueno, no recetar Sí, es recetar la La dieta Pues es como un tratamiento Bueno, a la hora de decidir ¿Cuántos porcentajes o cuánto? Bueno, es que se maneja por ¿Cómo se maneja? O sea, entiendo que las calorías son de qué 500, 1000 ¿Cómo es lo demás? O sea, ¿cómo decides tú cuánto De cada qué? Dependiendo a lo que salga en el análisis Mira, si tú tienes un paciente Primero tienes que ver si está en sobrepeso O obesidad, en un peso o bajo peso Ok Eso es de entrada Tú tienes que decirle al paciente Oye, ¿sabes qué? Tú estás en bajo peso Oye, ¿sabes qué? Tú estás en obesidad O así Pero, por ejemplo Yo digo que un 99% De mis consultas son deportivas Ok Son personas que van al gimnasio Más enfocado a personas que van al gimnasio Porque deportivas pueden ser Atletas Pueden ser jugadores de básquetbol Pueden ser jugadores de fútbol No Pueden ser jugadores de Corredores de 100 metros plano 110 con valla Corredores de maratón O sea, engloba a muchas Pero yo me enfoco más en el gimnasio Ok Porque es lo que a mí me gusta Entonces Cuando tú tienes pacientes Que son deportivos Necesitan requerimientos más específicos En su mayoría es proteína Entonces como la mayoría Quiere adelgazar Yo me manejo más con A mí me importa más La proteína, los carbohidratos Y la grasa va por default Entonces Sí, le voy a dar Dos mil O sea, sí Después de la fórmula Él me dijo Oye, este Muchacha Gasta Mil novecientas calorías Al día En base a lo que hace Lo que trabaja La actividad física Que se avienta y todo Entonces Ok, le voy a dar Mil quinientas Y le voy a descontar Cuatrocientas Para generar Lo que el famoso Déficit calórico Que es que tú Gastes más De lo que consumas Entonces tu cuerpo Se adapta a eso Y Ahora De las Mil quinientas calorías Que te doy Te voy a dar 1.5 gramos De proteína Por lo que pesas Y carbohidratos Te voy a dar No sé Ciento cincuenta gramos Ejemplo Es un ejemplo Cada persona es diferente Entonces Ya Le das grasas Para completar Las calorías Por eso es mucha matemática Sí, pues sí O sea Las proporciones cambian A cada rato Exactamente Saber Distribuir los valores Y en Me estoy trajando un montón Por el café Porque me da Está como que así ¿Sabes? No, acudate Este ¿Qué sentido O qué papel funge El agua En la dieta? Porque todos Nos he escuchado En la tele Bueno, ya siento que La tele ya Te dice lo que quiere Pero antes era como Que muy común decir Ah, dos litros de agua al día Es para estar En un buen rango La tele te pasa TikToks Los TikToks más famosos De este día Ya no hay nada La gente mira tele Para ver Netflix Sí, sí La gente usa la tele Para programas de computadora Sí, para poner videos O cosas así Mira El agua Depende mucho De la entidad Donde vivas El clima que hayas La actividad física que hayas Y en lo que trabajes Pero va Puede haber desde dos litros Hasta cinco litros al día Para consumo Pero Algo muy importante El café En su mayoría es agua Hay una ingesta de agua Comidas como caldo Su mayoría es agua Ahí va agua Frutas tienen agua O sea El agua líquida Como tal Pura Es este Dos litros A mí en lo personal Se me hace muy poquito En pacientes sanos Porque hay pacientes Que tienen restricción De líquidos Que no Dice el doctor Él nomás puede tomar Un litro y medio Y ese litro y medio Es para el café Ese litro y medio Es para si toma caldos Ese litro y medio Es por si se le antoja Una crema O sea Para todo Y Hay personas Que no toman nada De agua Ni café Ni nada No toman agua Y son personas Que después tienen problemas De piedras en los riñones Pero toman un chingo De coca Sí, sí Sí, o sea O bebidas como jugos O cosas así Que no se han deshidratado Porque sí toman líquido Pero no es agua No es el agua Que necesitan Y si tu cuerpo está bien Si tú tomas agua de exceso La vas a desechar Ok Ajá No es malo El agua no es mala Hay personas que Hacen que se engorden De hecho el músculo En su crecimiento Almacena agua Almacena azúcar Que es el glucógeno Entonces El agua te ayuda a crecer Te ayuda a regenerar Te ayuda a sacar toxinas Porque cuando nosotros Vamos al baño Hacemos pipí Está muy amarillo Son muchas Son muchos solutos Un soluto Es la concentración De algo En un diluyente Diluyente es el agua Es el líquido Entonces cuando está Muy amarilla Lleva proteínas Lleva minerales Nosotros tenemos El riñón así Entonces hay cuenta Que va el agua Sale el agua Y el agua Los solutos y todo Y regresa Y hay un tubulo De reabsorción Entonces Hay agua que se reabsorbe Porque dice el cuerpo Ey, épale Necesito más agua Porque no ha tomado Entonces los solutos Se quedan afuera Ok Entonces Por eso hacemos pipí amarillo Entonces tiene que llevar Un colorido Ideón Que es la idea De cómo debería de ir Y entonces ahí hacemos Que los solutos Se reabsorban también En su mayoría Es el sodio El que se reabsorbe Ok En pacientes sanos En pacientes sanos Sí No, es que tengo que hacer Mucho énfasis Porque lo Pero él dijo que Sí Pero en pacientes con cáncer No pueden llevar azúcar O sea Por eso pacientes sanos Sí, es que muchas variables O sea Sí Depende de la persona Ajá Que creo que es lo Lo que se está tratando De hacer ahora De no generalizar La dieta O lo que se viene Mostrando como el plato Del buen comer En los niños Por ejemplo Es algo que se debería quitar Ajá O sea Desde niños nos inculcan Pues de que el plato Del bien comer Y pues en realidad Ni me acuerdo La neta O sea Sí, es que Ya ves que Ahora se va a iniciar La materia de vida saludable Creo que se llama No me acuerdo Como se va a llamar ¿En qué consiste? Consiste en enseñar ahora sí Una nutrición más a fondo En la primaria Así como llevas formación Llevas una materia Y es que la primaria Es un general de todos Sí Pero tienes libros de español Tienes libros de matemáticas Tienes libros de Historia, geografía Física, ética A mí me tocó todavía Tener libros de educación física A mí también Pues sí Porque escuela De paja Pero Pero los Música Hasta música Música Sí, también Sí Porque yo me acuerdo Cuando iban Va a sonar Muy white mexican No, no pasa nada Pero cuando iban A la escuela pública Yo me acuerdo Que iba Cuatro horas Y iba para atrás Y cuando me cambiaron A escuela de paga Más que nada Porque no No tenía Un nivel académico Bueno Este No, de que de siete a tres Vete a la verga Sí, es un río Yo también fui a escuela Privada La neta Sí Y no manches O sea Sí, es esto Y ahora es esto Y ahora es esto Y ahora es esto Pero la neta Es otro pedo Sí, sí Y el caso Ahora va a haber un libro De vida saludable Ok Ajá Que querían que los nutriólogos O sea Los nutriólogos Queríamos que nosotros Lo impartiéramos Pero pues Teníamos que nivelar Académicamente Teníamos que Como iba a ser con niños No es la misma Por ejemplo Un nutriólogo Sale de nutriólogo Se titula Puede dar clases a nutrición Sin nivelación Nutrición Enfermería Este Fisio Yo estoy De que hasta los dentistas Deberían de darle nutrición Una vez me tocó Que Una persona Le sacaron las muelas Del juicio Y le dice No tomes leche Porque es irritante Y yo Este verga ¿De dónde la leche Va a ser irritante? Me acordé de lo que me dijiste Que un vato le dijo De que come mucho ajo Para que saques todo No, no, güey O sea Qué pedo O sea Cómo O sea Si tienes una herida Expuesta, ¿no? Ajá Pero la leche No es irritante, güey La leche no es irritante La leche no es irritante En pocas palabras Ajá Y este También De que le decía Y come puras claras Y yo pues ¿Cómo por qué? O sea ¿Qué tiene de malo? La yema del huevo Y Y ahí fue donde Carbure Y dije No manches Hasta los dentistas Deberían de darle nutrición Ah Y el caso es que ya Cuando te vas a meter A prepa secundaria Y a primaria Necesitas una nivelación De educador Sí, necesitas una pedagogía Una pedagogía Exactamente Específica A los niños Sí, porque tú llegas a nutrición ¿Qué ver ahora hijos de su puta madre? Dígame el ciclo de la glucosa La de ya Y cómo se mete el azúcar Y O cómo se mete la célula Y qué hormonas necesita Y por qué canal se absorbe Vámonos Y el que no me conteste Reprobado Porque así es del ritmo de la universidad Sí, pues claro Porque una exigencia Te va a llevar a una excelencia Y el que no me conteste